Mira, mira, mira qué cosa que está hermosa, mira qué cosa que está preciosa, mira y esos colores, eso parece artificial, cualquiera cree que es artificial esa belleza, vean. Un encanto, un encanto, con todo y que ha llovido, ella no se le ha ido el color, porque aquí le da el sol de la mañana, o sea, le da el sol diario de la mañana, miren qué precioso, a ver, y cada día se va abriendo más y más, y le encanta el agua lluvia. Ahí le puse un collar para que esté, ¿qué? Precioso, pero está bellísimo, bellísimo, miren el otro ahí, este va precioso también, con un tamaño, o sea, como que la estructura va diferente, este va alargado y aquel va ancho, copiosito, pero cual de los dos me encanta más. El que está más despegado de la puerta, o sea, el primero va anchito, anchito, y este va precioso, para arriba, mira, esos van gordos, mira, esas ramas, ve, se están poniendo rojistas y amarillentas, me encantan, me encantan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!